En este vídeo hablaremos sobre el parvovirus, una de las enfermedades víricas más contagiosas y letales que afectan a los perros. Se trata de una enfermedad frecuente en cachorros, adultos sin vacunar o aquellos que tienen el sistema inmunodeprimido. Los síntomas son la disminución del apetito, vómitos, apatía, fiebre y diarrea abundante y sanguinolenta. Ante la presencia de los síntomas del parvovirus, recomendamos acudir de forma inmediata al especialista para recibir el diagnóstico y empezar cuanto antes con el tratamiento. De esta forma el animal tendrá más probabilidades de sobrevivir. ¿Y cómo proteger a mi perro? La mejor prevención contra el parvovirus es la vacunación temprana. Un buen protocolo de vacunación es la manera más efectiva de evitar esta enfermedad. Si quieres más información, no dudes en contactarnos. ¡Gracias!